hola mi gente bienvenidos a un nuevo video somos el salvador de todos y seguimos aquí en el cerro bajo un sol espantoso ya terminamos lo que es el arranque lo que es el aporreo en los videos anteriores lo pudieron ver y ahora andamos entrándole de lleno lo que es la tapizca de maíz les saluda su amigo José Eliseo Herrera y bueno este vamos a llevarles un pequeño video de lo que andamos haciendo este día gracias a a todos por por este su apoyo una vez más y bueno pues aquí andamos haciendo el proceso de la tapizca de maíz esto es lo que yo he hecho y uno que está por ahí dos montoncitos ya tapizca es como una tarea y y anda la demás gente anda Don Casio anda Juan Toro y anda el Chivo Negro este la verdad que nosotros venimos desde por allá aquella ceiba por allá hacemos corte con los vecinos luego aquel es un lindero que viene por todo eso pasa al otro lado de esa ceiba a llegar hasta como por allá y ahí hacemos lindero con otro vecino a llegar a aquel a este árbol y así para que tengan una idea de lo que nosotros cultivamos es una manzana son ocho tareas ya me duele la muñeca de la mano me picó un un alacrán hace un rato pero estaba pequeño pero ahí vamos son las once del mediodía ya andamos hambre vamos a meter un poquito más y nos vamos a descansar a casita yo no aguanto yo no aguanto no hombre me tomo un descanso para para grabar y pues sí no hombre aproveché un momento para descansar y aprovechar grabar yo creo que este pedazo aquí lo terminamos hoy de aquí ya traigo parejo todo esto viene quedando aquí me voy a poner ya a recoger el chivo y hay que se ponga a recoger mejor y el cayudo en la mañana me encontré unas mazorcas que sí estaban te ayudan bien te ayudan hasta me dolía el once de la mano más que me picó otro alacrán pero yo estaba chiquito hasta el codo me duele no te picó no te picó pero no te picó no ese que me picó estaba chiquito pero me picó bien ahí está el vecino ya ya van a venir los aviones esos mozos de David se meten aquí ahora en mi parcela ahí sentí que me hizo falta no me salió completo la jícama no la jícama no es por todo esto que tiene un poquito dicen pues casi que hay jícama yo no conozco la planta la planta no no espere que no hay nada eh pero va que no dio nada no dio va yo ahí metí la manda escarbando un hoyo y no encontré nada ¿ya arrancaron alguno ustedes? ah 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 me contaste ustedes acá buena mira como anda de pierna bien apestado anda de yo la puedo agarrar aquí pues sí no entendí nada jajaja mira que montón de alacrancitos crees que ha de pecar duro eso bien si es bello que veo que se te meta en el pantalón jajaja me vas a ir alivianando que vas a hacer? la vas a asesinar pero esta chiquita pero esta chiquita mira que piso en el hombro si y como fue que la viste le va a levantar esta mazorca ahí estaba joder joder antes no te pico no no jajaja ya te metes en los zapatos una vez iba yo para la iglesia y de repente sigue aquí me moví algo ajaj y digo yo y lo apreté aquí y le hago aquí y cae un animal la más grande de ella en el suelo bien pantón joder y tampoco te pico? no me pico que suerte me apreté todavía aquí y le hago aquí que suerte has tenido no hombre yo cada vez que me encuentro con un animal de esos me traba este va a picar chivo este es incapacitado quiere? si cuando uno anda a esta picando y le sale un animal de esos o ya anda con aquel miedo ah si todas las mazorcas andan vigiando medio mira un grillito uno ah que bueno ya ven el peluza con el fresco y el pan dulce ya no tiene fuerza y yo a la milla a ver si no le toca a aquel chivo yo vayame jalando veate que ponchada viene la llanta de atrás bien aguada ven ella y le digo al cayu para bueno no nos aguante cuando nos vayamos y el pascal se dejó también jajaja comételo jajaja jajajaja ah pues así no tiene nada como sabes con el en la colita que tiene el aceite jajaja jajajaja jajaja huecho yo va a hacer el sorteado aunque ya me picó uno fíjate que nunca he visto el vídeo he visto pero de unos chinitos porque que cualquier animal agarrando a ella le quitaste el site pero qué montón de animalitos que me fueron picando toditos quitárselo a los chiquitos y no te van a atacar no anda más no no viven cree son una amenaza no se puede dar a uno maldito ¿Qué pasó? Ahí anda mi gente, cuida Cuídense Gente zapoteca Ahí anda mero chivo negro Mero mero